hola como estan? hoy les voy a contar un mini storytime abrí mi caja donde tengo luces de slimes y cuando me di cuenta con el slime se ve que como tenia aire rebalsó y manchó a un montón de slime transparente que tenia dejando que se le vayan las burbujitas y me manchó el slime que hice con el pegamento en el barso asi que bueno vamos a tener que hacer otro miren lo tengo hace casi un baño y miren lo un poquito que usa lo que pasa es que ya le digo que es realmente super barato asi que bueno vamos a hacer uno voy a abrirlo wow es una manera muy satisfactoria de poner el pegamento un poquito mas ahí esta ahí esta y vamos a hacer primero el slime con esto y despues le vamos a agregar cositas y asi algunas decoraciones que combinan esto para agregar un poquito de activador y empujar el pechamento yира posa el pechamento si, pero porque si me acabaron en live y este pegamento solo le tengo que poner más activador para que se me despegue de las manos, entonces decida usted que lo limpie porque ya el otro día vuelve a estar así, así que ya me rendí, dentro de un tiempo cambiaré el recipiente y ya no estoy mirando el pegamento que tengo ahora, obviamente ya lo tengo ahora es este pero no sé, no me gustó como no para celular, porque sentí que no funcionó como se veía como que se pone el líquido, creo que se echa acá a perder así que no sé, no me gustó como funciona, no vale todo bien o sea tenés el online y ya la otra semana lo tenés que activar y la otra semana lo tenés que activar y después al poco tiempo lo agarro a uno raro y lo tenés que volver a activar me despucho el lío voy a agarrar un poquito más el activador voy a agarrarlo 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 y este poquitito acá ya se está casi que despegando casi quedé pegando venga lo voy a hacer así mira este pedacito ya se hizo así que bueno, vean como quedar con bombujas y sin bombujas habría que amasar creo que todavía va a ser un momento de empezar a usarlo por aquí está el sabor a que se levantaron, para que no se vea ya está quedando vamos a verlo ahí está, ahí lo vamos y ahora está como extrañito hace como esos hilitos que significan que le faltan muy claros en cada día en el que explicaban un poquito de como era que funcionaba esto de porque el pegamento se ponía más duro entonces por lo que entendían que el borax digamos que por así decirlo fuese una bacteria entonces el pegamento son las defensas entonces cuando ven que algo lo quieren invadir lo que es el pegamento que se pone más juntito y más juntito entonces cuanto más borax es más juntito se pone el pegamento más se une al digamos que la otra que le cola este pegamento que existe entonces queda más unido y por lo tanto se lo puede retirar pero aún así no se hace para por qué estar unidos pero así da la explicación y ahí ya tenía un poquito más de lógica porque hay que pasar en todos los hilitos que es porque todavía era una parte de estas más unidos que en otras y no está unidos como ustedes ven y así y ahora tengo un crecitor nuevo que creo que se puede combinarlo a donde viene este slime no no y entonces me di cuenta hace mucho tiempo que nada le empieza a doy dos así que ya dentro de un poquito voy a tratar de hacerlo pero la cosa es que ya le digo que la cámara de mi teléfono que estoy usando no es para así que no me gusta suele ser este teléfono entonces tenia que ver si me enfrentas en alguno para grabar lo que pasa es que el teléfono de mi mamá es un Samsung tiene una cosa del Samsung que va a tardar muchísimo tiempo para exportar el video tarda mucho tiempo, ese es el propio que le gusta decorarlo un poquito mas como pueden ver tiene un color super bonito super fuerte y así ya tiene brillitos no se ven ahí pueden verlo pero tengo este brillito que es super bonito así que vamos a ponerle este brillito esperen que lo voy a destapar así que vamos a ponernos el slime acá y vamos a ponerle un poquito de este glitter que es super bonito uy lo paso mucho le voy a poner un poquito de este apenita así para que tenga algunos y un poquito de lo que son mas claritos y le voy a poner a uno de estos amarillos porque después no se vienen amarillos ahhh lo abrí sin querer el otro lindo y se me cayó todo adentro de la banda lo que va a hacer es esto ups hay que no se sigue abriendo mal ya está ya está ya está y bueno creo que con eso se veía muy bien y le quiero agregar otros más y le quiero agregar estos más y le quiero agregar estos miren esto miren esto aclame esto wow imagínense si esto ya brillaba antes lo que brilla ahora miren voy a poner un poquito de luz esperen hasta que la cámara reaccione o sea al fin eso miren ese por dios miren eso wow se ve tan bonita bueno y le voy a estar poniendo un corazoncito rusa que es que son estos de acá son super son super chiquititos tengo muy poquitito pero les voy a estar poniendo lo que tengo estos son el slime voy para el 14 de febrero ahora que lo pienso pero bueno también le voy a poner unas estrellitas, no lo voy a mezclar solamente lo voy a poner ahí ahora ya voy ok también tengo esta otra pero esta ya tiene cosas mas grandes entonces no se le podríamos poner balines pero creo que nada que ver con el slime ok le puse balines pero yo le digo que estoy muy segura de que también haya sido eso ok voy a poner esto y le voy a agregar estos bellitos que les dije que son una cosa tan bellisima casi en el slime le agrego ese brillo solamente lo que hago con este pigmento pero todavía no lo estoy piclando lo estoy acomodando un poquito miradito 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 recuerden que la cajita de la descripción tiene mi instagram miradito se las recuerdo por si alguno hay nuevo miradito miradito sueclarlo que no se le mete ya les digo que no se le quitan vayan a vender los balines que suele serán tipo pelotitas azules pero bueno feas no se ven igualmente como son muy poquititas la que les puse se va a ver como un rufalito porque no se van a ver sobrecargados se ve súper bonito realmente siento que me gustó mucho tu corazoncito así que me lo hubiera puesto más pero ya no tengo más va a ser que quedarse así y como por mirar te he dado mucha fuerza para este slime pero no porque te estuve como caliente sino porque necesito esperar a que quiero ver si cae de brillo necesito esperar a que se ponga más transparente uy salió a tanta lechito una vez que el slime ya haya reposado y se ponga un poco más transparente y se lo haya reposado y todo eso se pone un poquito más blandito en este pigmento y lo demás pero la vez en la que este slime con este pigmento me queda un poquito durito y lo que voy a hacer es que se ponga un poco más y lo demás se ponga un poco más y lo demás y lo demás y ahora si te voy a traer la idea súper bien te voy a hacer la cámara de las notificaciones por aquí te lo dicen cada vez que subo un nuevo video y bueno que se estaré viendo pronto recuerda que en el mes de junio habrá videitos todos los días así que voy a necesitar que miren todos esos videitos ya saben que van a ser unos videitos así que trata de no trazarte porque si todos si estos videos que voy a estar subiendo todos los días no les va bien voy a empezar a subir solamente los videos por semana así que siento que quieran que solamente suba un video por semana voy a necesitar que veas todos y cada uno de esos videitos y si no pudiste ver algo o algo así no pasa nada la cosa es que no quiero que estos videos tengan menos de 300 visualizaciones así que eso y en el planeta de junio no pueden quedarme con videos con menos de 300 visualizaciones distribuyen con menos de 300 visualización y cuando llegan a Shift